¡Suscríbete! A través de la Corporación Oriente TV, en especial al municipio de San Vicente Recuerden que también estamos en Facebook como Nuestra Cena-Medio Cable Plus Hoy hablaremos sobre esas cosas que nunca olvidamos Entonces corran ya mismo a postearnos todos esos datos y esas anécdotas que quizás jamás se borrarán de su mente Hoy me acompaña el colectivo de Teatro Cáncer Muchos de ustedes ya lo conocerán porque es muy representativo aquí en el municipio Además llevan 7 años de fundación Y para hablar de este colectivo me acompaña su directora y un actor Bienvenidos Julia y Juan Manuel, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos a tu programa Y estamos muy contentos de tener este espacio de publicidad para nuestro colectivo Y para informarle a toda la comunidad guarneña las cosas que hemos hecho durante estos 7 años Hablemos de esas cosas que nunca olvidas Julia Bueno, yo me acuerdo mucho de mi triciclo Era mi vehículo favorito porque cuando uno es pequeño uno siempre ve que los adultos tienen sus vehículos Entonces para mí mi vehículo era mi triciclo, entonces eso yo nunca lo voy a olvidar Inolvidable Juan Manuel, ahora sí, bienvenido Muchas gracias Estoy muy agradecido con ustedes por invitarnos al programa En tu corta vida, porque aún estás en el colegio ¿Qué de esas cosas que no olvidas? De esas cosas que no olvido Pues los paseos con mi familia Por ejemplo, nosotros me gusta mucho porque me recuerdo por ejemplo con la canción Hotel California de Eagles Me acuerdo mucho porque me recuerda esos tiempos en Carolina del Príncipe Genial Una cosa que yo nunca olvido, también lo voy a compartir con Julia Yo cuando era chiquitico había un, no sé cómo llamarlo Era como un parque de diversiones, no sé cómo llamarlo, pero era algo que quedaba en Llano Grande Muchas personas quizás fueron a visitarlo Había un tobogán en Llano Grande y yo vivía en esa casa Entonces tenía todas las 24 horas tobogán, brinquitos, de todos los juguetes, todas las cosas que ustedes se imaginen Y yo me tiraba en triciclo por el tobogán con mi hermano gemelo Ya se imaginarán la aventura que era Y mi mamá sufría horrible pero no me pasó nada Y creo que jamás en mi vida voy a olvidar eso El tobogán está en el peñol en este momento Uno entra al peñol y ve un tobogán como de tres vueltecitas Ese es el tobogán porque yo me tiraba en triciclo Me trae muchísimos recuerdos Cuando mencionaste lo del triciclo Opa, se me cayó Cuando mencionaste lo del triciclo De una, me acordé de eso Pero bueno chicos, entremos en materia Quiero que me cuenten, en especial Julia Vamos a hablar de los inicios del colectivo de Teatro Cáncer ¿Por qué quisiste formar un colectivo de Teatro? Bueno, todo surgió porque en el colegio unos profesores llegaron con una idea de un descanso pedagógico Cada descanso pedagógico tenía bases Entonces eran bases de intereses A mí siempre me ha gustado el teatro Y yo he sido actriz, pues directora ahorita estos siete años Pero siempre he sido actriz Estuve en el grupo de teatro del colegio Estuve en el grupo de teatro de la universidad Y entonces yo le dije al rector que yo quería tener la base en el descanso pedagógico sobre teatro Ahí se escribieron más o menos por ahí unos 25 chicos Y empezamos con la base de teatro Y ahí surgió el colectivo de Teatro Cáncer Para las personas que no identifican el uniforme que lleva pues Juan Manuel Y el colegio del que estamos hablando Es el Colegio Santo Tomás de Aquino Es un colegio, es una institución pública de acá del municipio de Guarne Muy representativa Casi todo el mundo ha estudiado en ese colegio Sí, casi todo Yo no, yo soy Terrio Negro Pero todo el mundo con el que uno habla aquí en Guarne De dónde has agresado del Santo Tomás de Aquino Es una cosa increíble ¿Tu formación entonces fue en qué? O sea, cuando estudiaste en la universidad, ¿qué estudiaste? Me río porque no tiene nada que ver pues como con las artes Yo soy químico puro Ah, imagínate Es que por eso te hice la pregunta Porque a veces uno hace cosas diferentes a lo que estudia Pero que siguen siendo pues como lo que lo hace vibrar a uno ¿Sabes que eres la profesora de química en el colegio? Yo soy la profe de química Y llegaste con esa propuesta ¿Y qué te dijo el rector? Como que eso no le corresponde a artística Apóyase ahí Él en un inicio me dijo Pues mira, vas a hacer la base de productos naturales Y yo, no No, quiero esteatro No quiero, quiero esteatro O sea, si los chicos van a estar en algo que les guste Yo también quiero estar en algo que a mí me guste Y a mí me gusta mucho pues como el teatro Es mi pasión Y bueno, ahí llevo siete años con el colectivo ¿Nunca pensaste en estudiar teatro? Sí Ahorita pues estuvimos como el año pasado Pensando escribirme en la de Antioquia Presenté el examen y todo Pero este tipo de exámenes están hechos para gente joven Gente pues que apenas está acabando de salir de la universidad Pero resulta que hace como 15 días Me llegó una, como una información En la cual nos decían que los profesores Que no teníamos formación en teatro Podríamos estar estudiando una licenciatura en teatro Para la convalidación de saberes Entonces voy a presentarme a eso Genial, o sea que si vas a tener tu formación después de todo Y ya tenés una experiencia grandísima Porque siete años no han sido en vano A Juan Manuel le voy a entregar el micrófono Para que no se nos quede ahí tan calladito Juan Manuel, ¿hace cuánto estás en el grupo? Pues haciendo teatro ya llevo como dos, tres años ¿Cuántos años tenés vos, perdón? Yo 18 18, recién cumplidos me imagino Sí Ok, ¿sabes que desde los 16 haces teatro? Sí, más o menos ¿Y lo empezaste a hacer en el colegio? No, lo empecé en otro grupo diferente Pero con el colectivo ya llevo año y medio Ya llevo año y medio con el colectivo Es una... Larga historia Sí ¿Por qué te pasaste de colectivo? Pues en los horarios, problemas Sí, tuve algunos problemas con el grupo anterior Y piqué pues el colectivo de teatro con Julia Hice una obra y ya me empecé a empapar más con el colectivo Julia, al principio cuando comenzaste con toda esta idea ¿Te imaginaste que se fuera a desarrollar por tanto tiempo? No, pues yo realmente lo que hice fue como que agrupar a los chicos que les gustaba realizar teatro Y poco a poco se fueron presentando las oportunidades Porque el teatro escolar es muy apoyado por el Instituto de Cultura Perdón, por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia Entonces empezamos a ver la oportunidad de estar en muchas convocatorias Como Antioquia vive el teatro Que prácticamente esa fue nuestra primera representación de Guarne a nivel municipal Que fue en el municipio de San Carlos en el 2014 Genial ¿Hay categorías? O sea, cuando iniciaste ¿Habían de pronto como edades por grados? ¿O eran desde sexto hasta once? No sé si la primaria también estaba juntos Sí, debía de ser un grupo de teatro escolar Y entonces ahí fue cuando nos escribimos en el 2014 También participamos en el 2015 en La Ceja Y lastimosamente el Instituto no ha tenido recursos para seguir en el proceso del apoyo de Antioquia vive el teatro Pero nosotros también hemos estado como... Nos ganamos la dotación al Taboz Teatro en el 2015 Precisamente en el colegio ya vamos a montar la parrilla, las luces, el sonido Para que el auditorio también pueda ser un lugar en el cual podamos presentar teatro con calidad Pero la pregunta que te hice fue como decir, o sea, ¿están los chicos desde sexto hasta once? ¿O hay algún rango en el que van a entrar? ¿O sea, están juntos ellos? No, no, no hay rango Yo he tenido chicos de primaria en obras de teatro Lo que pasa es que como yo soy docente en los grados superiores en décimo y en once Yo a veces no conozco los chicos que están en grados inferiores Entonces a veces los veo en actos cívicos en el colegio Y yo los veo actuar Entonces yo digo como que, ay, ese chico podría estar en el colectivo O también hay chicos que se arriman Entonces, profe, mire, yo quiero participar en el grupo de teatro ¿Qué hago? Ah, bueno, entonces abrimos las convocatorias también Y los chicos llegan a las convocatorias Ok O sea, ¿empiezan normalmente o porque tú los ves o porque se acercan? Sí, sí Pero más que todo empiezan por ahí desde noveno Porque yo ya los conozco como, los empiezo a conocer desde noveno Entonces ya como que los veo por ahí Y yo, venga, es cierto que a usted le gusta el teatro Yo creo que yo hubiera sido uno de esos estudiantes que hubieras llamado Bueno Yo participaba un cuanto acto cívico había Haciendo lo que me pusieran a hacer Eso sí lo recuerdo full del colegio Las cosas que jamás olvido Los osos que llegué a hacer frente a todo el colegio En los actos cívicos pues creo que es inevitable Que a veces se dañe el sonido Y sucedan cosas que le hacen a uno en últimas hacer un ridículo Pero que recuerdo con mucho cariño Porque después de todo fue esa etapa chévere de reírse Y uno después, mira, y se reía de uno mismo De las cosas que uno hizo Y más si está en video O sea, no hay ni un video No hay ni un video Ah, no, o sea que no hay pruebas No hay pruebas Cuando me gradué apenas estaban saliendo las BlackBerrys O sea que ya te puedes calcular 2011 Ya, apenas estaban en... Pero no, también hay papás que en esa época cargaban la Handicam Entonces eran con la Handicam y todo el espectáculo así Jamás dejé Jamás permití eso Y bueno, me presentó en reality Eso sí hay videos Pero también es de las cosas que nunca muestro En YouTube no están O sea, estás como Shakira Evadiendo todas las anteriores que han hecho Y aquí estoy contando O sea, la gente más posibilidades tiene Que si grabó alguna cosa pueda mostrarlo Pero no Saludo a mis compañeros y a mis profes del colegio A mi profe Cecilia de la Artística Que era una teza También montando actos cívicos Y se hacían las cosas geniales Sí, siempre piensan que yo soy la profe de Artística ¿Sabes? Entonces siempre que me venís Que ah, usted es la profe de Artística Yo... No, de Química No, de Español No Era la profe que nadie quiere Porque las de Química Mentiras que no Yo a mi profesora de Química la amaba La adoraba María Elena Pues presencia de la Química en la universidad Y me acuerdo de ella diario Todos los días Aunque al principio era tenía pereza Sí Sí, aunque ya es pues Bueno La profesora y pues la Julis Hay veces se sale mucho del tema Y a veces las clases se hacen muy Muy raras Bueno, voy a divagar sobre qué temas Aquí estamos sacando los trapitos al sol Bueno, hay veces de sexualidad Otras veces de... Son varios los temas de, por ejemplo De lo que pasó con el Papa No, no, no De religión no No, no De religión sí no lo tocamos Pero son formación ciudadana pues Sí, más que todo Pero eso es muy bacano que lo hagan ¿Sabes? Cuando uno llega a la universidad Uno se da cuenta de que hay profesores Que lo marcan a uno Porque eran muy íntegros Y según lo que me mencionas entonces de ella Es una persona que no solamente está En la parte científica En la parte química Sino que además les da, por ejemplo Clases de sexualidad Resuelve dudas acerca de otros temas O sea que la profe es una ducha Además hace teatro Sí Siempre es del medio ambiente también Sí, también del medio ambiente Pero también va enfocado como en la química Por ejemplo, los preservativos O cosas así que van enfocadas a la química Y también como a la sexualidad Genial Profe, el espacio que te daban al inicio Me contaban, nos desviamos mucho del tema Ya veo cómo son las clases Ya podemos evidenciar cómo son las clases de Julia Pero al principio eran esos espacios que me decías Eran descansos El descanso pedagógico ¿Era el descanso normal de los chicos? Lo que pasa es que anteriormente en el Santo Tomás Habían dos descansos Entonces uno de los descansos era para que los chicos tomaran su algo Y el otro descanso era para que hicieran una actividad Que a ellos les gustara hacer Entonces había bases de apreciación cinematográfica Había sobre historia Había deportes, ajedrez Había también otras bases que tenían que ver con las artes plásticas Entonces moldeado, pintura ¿Y cuánto duraban esos espacios? Esos espacios duraban más o menos media hora Entonces era Por eso es que era un descanso pedagógico Entonces fue un proyecto que presentaron unos profes Ante la gobernación Y fue aceptado Pues como un proyecto innovador ¿Se siguió haciendo Este tipo de actividades se siguieron haciendo O ya lo cancelaron? No, lastimosamente El proyecto duró solo un año Entonces pues porque los chicos les parecía demasiado extraño Que media hora se dedicara a hacer algo que a ellos les gustara Diferente a estar sentados en el patio A estar escuchando música con sus iPhone Pero no, los chicos como que no entendieron el objetivo Que se tenía con el descanso pedagógico Y lastimosamente pues se tuvo que cancelar el proyecto Pero era una idea súper buena, muy buena Me parece excelente Y lástima que los chicos de la época Sumidos en su, no sé cómo se llama esto Pero bueno, sumidos como en sus cosas No entendieron el proyecto Ya uno que crece entiende que era muy bueno en realidad Porque podían formarse Sin sentirse presionados En otra área de su vida ¿Por qué le colocaron cáncer? Bueno, porque resulta que Las células cancerígenas Pues lastimosamente mucha gente nos dice Como que, ay, ¿por qué ese nombre tan feo? Ese nombre tan, con una enfermedad Y resulta que las células cancerígenas Pues son células que invaden el cuerpo O sea, que están presentes en el cuerpo Que son células desobedientes Porque son células que no quieren seguir Con el proceso mediático Que tiene cada célula en el cuerpo Y entonces nosotros somos células Que con actos escénicos Invadimos la mente de las personas Para que después de que cada acto escénico Que las personas vean Cuando nosotros hacemos teatro Pues estén haciendo metástasis En cada una de ellas Como el proceso de pensamiento Sí, porque nosotros Nuestra línea de trabajo Es el teatro como espejo social Guau, me dejas todo que abierto Con esa respuesta Porque en realidad pensé Que me ibas a decir No sé, te voy a confesar Que era porque habían fundado Cuando era el signo cáncer Alguna cosa así más Más esotérica Y eso que yo todo lo pienso En términos de cáncer En realidad Sí, las neoplasias son muy invasivas Y qué bonito que hagas eso O sea, que ahí sí combinaste perfecto La química Ahí ya veo a qué se refiere Juan Manuel Juan Manuel Cuando entraste ¿Recibiste alguna formación rápidamente? Que ya nos queda un minuto Para antes de ir a comerciales O continuamos después No sé Listo O sea, cuando entras ¿Haces una formación O de una y una obra Que empiezan a montar Y vas aprendiendo A medida que montan la obra De una montamos la obra Pues ya Como ya tenía Antes una Como Una base Sí, entonces ya De una entrega A actuar A hacer la obra Bueno, de esto Ya vamos a ampliar Más información Nosotros vamos a nuestro Primer corte de comerciales Llamen a todos sus amigos Díganle que la profe Julia Y que Que Juan Manuel Están saliendo En televisión No sé Llamen a todo el mundo Y no se despeguen De nuestra escena Porque ya regresamos Llamen a todo el mundo Y no se despeguen Estamos de vuelta A nuestra escena Gracias por seguir Conectados con nosotros Espero que me hayan Hecho caso Y hayan llamado A sus enemigos Si no les gusta El programa Y que nos empiecen A escribir A través de nuestras Redes sociales Esas cosas Que jamás olvidan Algo que uno nunca Olvida es lo que Aprende en la universidad Yo creo que eso Es importantísimo Es fundamental Aparte porque Lo vas a ejercer Toda tu vida Pero hay cosas Que uno aprende En la universidad No solamente Cuando está sentado En el salón de clases Sino por ejemplo Yo tengo la fortuna De estudiar en una universidad Pública Y es toda esa cosa Cultural De la que uno se unta De conocer gente De todas partes De probar cosas nuevas Porque en mi universidad Venden empanadas De San Andrés Con ají de Chile Y unas cosas Que uno jamás Imagina en la vida Y que a la final Lo va nutriendo a uno Y que uno va tomando Ciertas perspectivas Y me parece increíble Ojalá nunca se me olvide Pues hasta ahora Llevo ya dos añitos Y casi tres años Y no se me ha olvidado Pues como nada Desde el primer día O sea siempre recuerdo Todo full La memoria más prodigiosa Del mundo ¿Qué no olvidas Julia? Ay bueno Yo tampoco Olvido como La primera La primera vez Que me subí A un escenario Entonces Es que es muy charro Porque yo les cuento A ellos Que cuando entré A la universidad A hacer el grupo De teatro Yo entré Y ya estaba la obra Entonces como que Ay Julia Pues lo sentimos No puedes estar Como en la obra Porque ya llevamos Tres presentaciones Ya el elenco Ya el elenco Está listo Pero no te preocupes Que ya vamos a montar Otra obra Por ahí en tres Cuatro semanas Pero sin embargo Necesitamos una ayuda De parte tuya Entonces yo Ah bueno listo Hágale Si mira Tienes que tirar las llaves Tirar las llaves Si entonces era Yo sentada En la primera fila Del teatro Entonces el actor Se paraba en el prosenio Y decía Pero ¿Por qué no me has tirado Las llaves Magdalena? Y yo Le tiraba las llaves Él las atrapaba Y seguía Gracias Magdalena Y ahí ese fue mi estelar Y usted se sentía orgullosa Se paraba y hacía la vida No y fuera eso Que llega mi mamá Me dice Es que Es que bueno Usted que tanto Está ensayando teatro Yo quiero ir a verla Entonces yo No mamá No Esta obra de teatro No Es que no actúo Entonces decía Como que Sí, sí Yo quiero ir a verla Mamá No Ella estaba pensando Que se estaban malos pasos No, no, no No era eso Sino que me quería ir a ver Actuar Porque mi mamá Siempre me vio Pues siempre fue Y me A ver en los grupos De teatro Que yo estaba Entonces ya Ya me dijo No, ya está en el de la universidad Entonces vamos a ver Que está actuando Y yo No mamá No, en esta no actúo Y cuando fue la decepción Efectivamente No, se burló de mí Eso fue bullying Pues es que Magdalena Tírame la llave Cuando se pierden la llave en la casa Ya preguntándola por Magdalena El primer papel Sí ¿En dónde estudiaste vos? En la universidad del Quindío ¿Sos de allá? Sí, yo soy del Quindío ¿También es pública esa universidad? Sí Es una gran ventaja Que las personas que no han estudiado En la universidad pública No saben lo que se pierden Es una cosa enriquecedora además Sí, sí Pienso yo Estabas contándome un ritual Pero quiero que me lo cuente Juan Manuel Para que lo dejemos hablar un poco El ritual que tiene cáncer Cuando finaliza una obra Bueno, pues el ritual es Jujú metástasis Que pues con lo de la profe Que es química Entonces se hizo como metástasis Cuando el cáncer hace metástasis Se esparce Y llena como Llega a otros órganos Sí Invade a otros órganos Sí, exacto Entonces es como invadir también En las demás personas Como mostrar ese teatro que nosotros hacemos Además hablaron de una línea Que tiene el teatro ¿Me la recuerdas porfa? El teatro como espejo De la realidad social Entonces me imagino que el tipo de obras Que hacen son muy enfocadas Como en las realidades Que viven las personas Digamos drogadicción O ese tipo de cosas O qué tipo de obras Es una denuncia social Entonces hemos hecho Sobre desaparecidos Sobre desplazamiento forzado También hemos hecho Sobre cultura Nosotros también tenemos Un acto Que ya es tradicional En el colegio Que lo llevamos Hace seis años Siempre lo hacemos Para la conmemoración De la defensa De los derechos Internacionales de la mujer Entonces siempre hacemos Hacemos un acto cívico Frente a la conmemoración De esos derechos internacionales De la mujer También hemos hecho Defensa del medio ambiente Hace poquito participamos En las Olimpiadas Ambientales De Cornare Representando a Guarnet Y estuvimos con una obra De teatro Respecto al reciclar Entonces también Es como eso El espejo social No solamente es denuncia Sino que también Es reflexión Frente a actos Como el reciclar Me acaba de surgir Una duda Y creo que sería interesante ¿Han hecho algo Sobre algunas enfermedades Y procesos De las personas Que llevan esas enfermedades? Nunca Pues bueno Yo les voy a hacer Esta invitación públicamente Porque pues me parece Muy bonito Lo que están haciendo O sea créanme Que jamás vi el teatro Como algo tan Que pudiera como reflejar Tanto una realidad O sea yo voy a teatro Y siempre lloro Porque lloro Siempre Se puede ser la obra más feliz Me parece muy emocionante Al final Cuando los actores Están así eufóricos Y demás Lloro Por X o por Y motivo Pero Cuando una persona se enferma Se enferma Por muchas situaciones La salud En realidad Se define como bienestar La salud No es ausencia de enfermedad Entonces Digamos Como mirar La perspectiva De la salud De una persona O digamos El cáncer De una persona Desde el momento En que tiene que dirigirse En un hospital Y no tiene manera De llegar por recursos económicos El sistema De salud del país No sé Sería interesante Hacer una obra Sobre eso Pienso Además que puede ser Reflexión Política De muchas cosas Que hemos A lo largo De nuestra historia Como país Construido Pero bueno No sé Ya me inspiré Ya quiero estar en cáncer Bienvenidos Están todos cordialmente Pues Con lo que pasa El micrófono Porfa Gracias Están cordialmente Pues como invitados A participar en el colectivo Es que no es solamente Para los estudiantes De la institución educativa También tenemos Gente De otras instituciones educativas De la Inmaculada Concepción Hemos tenido De Chaparral Hemos tenido De Romeral Entonces Es más Han participado Educadores En nuestras obras De teatro Entonces No es como que Una Un cierre Pues como que Ay tienes que ser Del Santo Tomás No Cualquiera que quiera Hacer teatro Que esté vinculado A alguna institución Puede estar Sí Y también pues Por ahí tenemos Como varias personas Que no están En instituciones educativas Y nos han dicho Como que Como que Eh Quiero hablar Yo ya estoy aquí Yo estoy de libretista Yo De guionista De dramaturgo Más o menos Juan Manuel Recordás la primera obra Te pregunté Terminamos el primer bloque Haciéndote esa pregunta Que era ¿Empezaste con una obra O te empezaron como a formar Y me dices con una obra ¿Cuál fue la primera obra? Fue como Magdalena En Cáncer no La primera obra Yo estaba Antes como De Hilo conductor Yo estaba como De hilo conductor Entonces aparecía En toda la obra Que fue No apto para señoritas Que era una Una obra Del día de la mujer Pues del día del género Que se desarrollaba Entre dos estudiantes Yo era uno de los estudiantes Iban a mi casa Y comenzaban a hacer Una tarea Como en En periodos pasados Cuando no se utilizaba El internet Sino que se utilizaba Las enciclopedias En la ochentera ¿Será pura enciclopedia 20 años? Sí, enciclopedia Entonces consultamos Por ejemplo Simón de Bouguer Fanny McKay De distintos Distintos Distintas mujeres Que fueron significativas Ya sea Para el país O para el mundo Genial Y Te dice Te dice esta pregunta En comerciales ¿Cuántas obras montan En un periodo En un semestre? No sé cómo funciona La dinámica Bueno pues Nosotros montamos Como por ejemplo Por días específicos Por ejemplo El día de género Hacemos actos cívicos También montamos Lo de Como decía Lo del medio ambiente Con jornar Hacemos distintos tipos De obras Entre obras Y performance Ajá ¿También hacen performance? Sí Y comparsas Y comparsas O sea Hacen de todo En ese colectivo ¿Cuánto tiempo Ensayan entonces? Julia Sáquez de habla Pasemos el micrófono Pasemos el micrófono Es que no Yo quería decirles Pues que El teatro es muy amplio Entonces No es solamente Los actos escénicos No es una obra De teatro Libreteadas Sino que también Hay performance Hay Estábamos diciendo De las comparsas Sí Y entonces Pues depende Por ejemplo Ahorita que vamos Para Argentina Estamos ensayando Cuatro días A la semana En un año Normal Pues son tres veces A la semana Pero ahorita Tenemos cuatro veces A la semana Y A veces Hasta cinco A veces Hasta todas las semanas Yo creo que ahorita Que ya se acerque Nuestra ida Argentina Estaremos ensayando Toda la semana Venga No se me adelante Porque eso lo acabo de saber Y quiero preguntar Estar pendiente del negocio Entonces Por ejemplo Lunes y miércoles Me daba con él Le decía al dueño Venga Colabóreme Ahí Y miramos para Para yo poder ir Al colectivo A ensayar Entonces Se le Los horarios Pues son muy flexibles Porque son más que todo En la noche Entonces Pues a nosotros Nos gusta más la noche Para ensayar Total Entonces ¿Cómo le rinde El tiempo A la gente? No sé ¿A qué hora se levanta? ¿Usted a qué hora se levanta? Yo me levanto Más o menos Por ahí a las cinco No Oigan eso Por Dios Ahora me desperté Yo estoy ya muerto Del sueño No vivía Hay veces me acuesto Por ejemplo En estos días Como he estado Con los cursos Me he acostado Por ejemplo A las dos de la mañana A las dos de la mañana Me levanto a las cinco No sé cómo Y con energía Estás lleno de vida Estamos llenos de vida Tampoco soy tan viejo Pues pero Pero si estás Muy lleno de vida Julia Una obra que no olvides Una obra que te haya De cáncer Sí Zapatos Zapatos Que es nuestra obra Emblemática Pues es la ópera prima Todo grupo de teatro Tiene una obra Una ópera prima Y para el colectivo De teatro Es Zapatos ¿De qué trata esta obra? Zapatos es la historia De tres chicos Falsos positivos Catalogados como Falsos positivos Entonces La escribió Un amigo mío Rubén Darío Bejarano Él es Durabá Y escribe esta obra Que aparece en Dramaturgia en el espejo Y bueno Nosotros la conocemos Leemos La dramaturgia Y ya estaban A punto De cerrar Las inscripciones Para Antioquia Vive el teatro En el 2014 Montamos la obra La escribimos Y ha sido La ópera prima De nosotros ¿Es difícil montarla Con las generaciones Que van llegando? Porque sabemos Que la gente Se va graduando Va tomando otras ocupaciones Uno se va del municipio Pues nosotros Lo que hemos hecho Es que tenemos Elenco paralelo Entonces por ejemplo Si El año pasado Teníamos que Pues ganamos un cupo Para un nacional Para el teatro Iberoamericano Para el festival De teatro Iberoamericano Estudiantil De teatro nacional En Bogotá Representamos Antioquia Y ahí Era exclusivo Para estudiantes Entonces los chicos Que eran del elenco Pero que ya estaban En la universidad Nos tocó reemplazarlos Con gente del colegio Entonces es el elenco Paralelo Entonces Si nos piden Estudiantes de colegio Entonces tenemos A los estudiantes de colegio Si es un festival De teatro Como abierto Como este Que vamos para Argentina Entonces tiene mezcla Entonces tiene mezcla Estudiantes del Santo Tomás Y exalumnos O sea Tienen los dos Si tenemos Esa Versatilidad En los actores Se nos acabó El segundo bloque Si ven que esto Se va así corriendo Pero en el tercer bloque Hablaremos de todos Estos escenarios Que han pisado Y de Argentina Porque me tienen Con los pelos Así como de punta Como ansioso Total No se despeguen Y ya volvemos Con nuestra escena Y ya volvemos Estamos de regreso entonces al tercer y último bloque de nuestra cena Lo bueno no dura, estábamos hablando lo más de bueno aquí en comerciales No se imaginan lo chévere que es hablar con ellos Si no los conocen y si se perdieron este programa Pueden volver a verlo a través de nuestro canal de YouTube Se los recuerdo, nos buscan como Nuestra Cena Guión Medio Cable Plus Ahorita al principio hago la aclaración Dije que era los viernes a las 4 de la tarde Sucede en Guarne Si usted nos está viendo desde otro municipio Puede que difieran los horarios Sin embargo, pues supongo que si está viendo este programa Es porque es el último que salió Pues al menos espero No sé que me dicen por allá atrás No me dijeron si, me dijeron que si Si ustedes quieren estar aquí sentados Pueden llamar al 551-2795 ext. 104 Siempre me olvido ese número, siempre lo saco así al final Esas son cosas que siempre olvido El número de Cable Plus 551-2795 Nos llaman, nos cuentan que saben hacer Sus proyectos Y aquí estarán sentados conmigo hablando de esos temas Chicos, quiero hablar con Juan Manuel acerca de Argentina Ahora sí llegó el momento de hablar de Argentina ¿Cómo llegan a una convocatoria internacional y cómo logran irse hasta allá? Para la convocatoria Creo que fue con una de las integrantes del colectivo Que se llegó como a Julia Ay mira esta convocatoria, presentémonos a ver si pasamos Como el año pasado también estuvimos en Bogotá Entonces pues nos animamos todos y presentamos la convocatoria Y como a mitad de julio nos avisaron que habíamos pasado al festival Sí, claro Cuando uno presenta una convocatoria para una obra, pues para un festival o demás ¿Cuáles son los principales requisitos? ¿O no sabes? Bueno, pues los principales requisitos son Tener una obra Sí Tener la obra Fotos Fotos Videos Presentar la obra Hoja de vida Hoja de vida del recorrido del colectivo El libreto de la obra Sí, el libreto de la obra Y el elenco Y el elenco O sea, son básicamente esos Hay concursos y hay festivales Cuando son concursos los hacen A ver, espérense, planteo bien la pregunta Como por escalafones, digamos ustedes empiezan presentando Los de Guarne, luego pasan a una fase departamental, luego a una fase nacional O eso no existe en teatro Sáquenme en esa ignorancia Cuando era Antioquia vive el teatro En un principio hicieron un concurso Entonces primero era regional O sea, oriente En el caso pues de nosotros Luego era ya todo Antioquia Y ya sacaban pues como los ganadores Luego ya pasó a una categoría que era No era un concurso, sino que era un festival Pero sí sacaban a dos representantes por región Oriente es una de las regiones que mejor teatro tiene Porque tenemos a Carmen de Viboral, tenemos a Marinilla, Río Negro Pero nosotros pertenecemos a Gato, que es Grupo de Amigos de Teatro del Oriente Ha sido toda una experiencia brutal porque ellos no creen en el teatro escolar No, entonces siempre yo llegaba como a las reuniones a pelear Como que ellos siempre me miraban como que ¿Y esta qué? Y entonces yo espero y verá Les voy a demostrar que el teatro escolar es supremamente importante en el Oriente Antioqueño Entonces siempre, siempre, siempre Y ahora que ya han visto como los resultados del teatro escolar Si ya como que ¡Ay, Juvulia! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha venido? Vas a participar Bienvenida a Gato Sí O sea, ya creen mucho más en el teatro escolar Y ya pues con esta convocatoria O sea, el año pasado empezamos a ganarnos el respetito Pues como ¡Ah, clasificaron a un nacional! ¡Ay, son los únicos que van a representar a Antioquia! ¡Ah, bueno, listo! Entonces como que ¡Ah, bueno! Y ya cuando les mandé por redes sociales que habíamos clasificado en el Internacional Ya ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Bien, entonces el teatro escolar sí es importante para los procesos del desarrollo de teatro en el Oriente No solo en el Oriente, sino pues en la formación de actores Porque estamos formando actores y estamos formando público también Eso te iba a decir ¿Han salido personas del colectivo a estudiar teatro, a las artes escénicas, a actuación? No sé Sí, tenemos dos Uno es Steven Giraldo, que él en este momento está en Arabia, Turquía, Turquía Está en Turquía ¿Cómo no? Y él fue fundador del colectivo, o sea, fue de mis primeros actores Siempre, pues yo le decía a Steven, no, tienes demasiado talento Además que es súper integral, porque Steven baila, canta, hace teatro, es modelo Entonces Steven es así pues como que de mis mayores orgullos Yo digo como que ¡Ah! Y él siempre es como que Julia, yo siempre me acuerdo de cáncer Y siempre está súper pendiente por las redes y todo Y la otra chica es Paulina Zuleta, ella salió el año pasado pues de 11 en la promoción del 2016 del Santo Tomás Y ella paralelamente está estudiando arquitectura y está estudiando teatro también Y tenemos a otra que es Milena, ella no pudo venir porque se está presentando quiz de inglés Pero tenía muchas ganas de venir y ella también se va a presentar para licenciatura en teatro, en la de Antioquia Un saludito entonces a Milena Ojalá hayas ganado el quiz, ya no sé Igual salió tu nombre, salió tu nombre, ya por eso eres popular ¿Con qué hora van a ir a Argentina? ¿Qué tienen preparado para allá? ¿Cuántas personas viajan? Cuéntenme todo Bueno, pues la hora que tenemos preparada para allá es Zapatos Vamos con 13 personas Somos 12 más directora o 12 con directora 12 con directora, sí, 12 con directora seríamos, nosotros los Zapatos está dividido como en tres tipos de personajes Que son los muertos, los buscadores y los payasos Entonces es una obra bastante dura y que es ¿Son 10 actores? Sí, es como un humor, un humor Sarcástico, negro Sí, crítico, es difícil Quiero verla, quiero ver Zapatos Antes de irse ¿Cuándo se van? El 10, 10 de octubre ¿10 de octubre cuánto tiempo se van a quedar allá? Nos quedamos hasta el 18 O sea, 8 días ¿Pero el festival dura los 8 días o también van a pasear? Cuéntenme la verdad Uno no todos los días sale del país Bueno, pues creo que los primeros 3 días son de taller Y ya los otros 3 días son de las presentaciones Entonces creo que sí vamos a tener un tiempito para ir Vas a ir en Buenos Aires Claro, van a tener 2 días para disfrutar la ciudad Mar de Plata Una ciudad que es muy inundada y hay mucha cultura Uno siempre ve Mar de Plata Hay unas conferencias de TEDx A ti que te gusta toda esta onda virtual Veo mucho TEDx De hecho por ahí aprendieron el Mindfulness Unas cosas personales que estamos hablando ahorita Pero bueno, TEDx tiene muchas cosas en Mar de Plata Y Argentina es un foco de cultura increíble en América Latina Es una cosa increíble De hecho llevamos para recolectar fondos también allá en Argentina Llevamos un acto performático para la calle Entonces hemos estado, pues la división de los ensayos Son como que ensayamos a patos estos días Y esos otros días tenemos el acto performático Y entonces hemos estado así Vamos con toda también en Argentina para recoger fondos Usted sabe que nosotros los colombianos no nos varamos con nada Entonces no solo recolectamos fondos aquí en Guarnes Sino que también vamos a recolectar fondos allá en Buenos Aires ¿Esa parte de la financiación les van a ayudar con alguna parte De alguna entidad gubernamental, privada o demás? ¿O cómo están haciendo para la financiación? Porque también si hay alguien que los quiera apoyar Es el momento para decirles Bueno, no, muchas gracias ahí pues como por la cuña Ha sido difícil, muy difícil Porque el apoyo de cultura ha estado mínimo Patrimonio y cultura hemos hecho hasta lo imposible Para que por favor nos apoyen Porque somos un grupo que ha sido formado por Patrimonio y Cultura Y entonces estamos esperando como la ayuda Cornare, Cornare nos ha ayudado Muchas gracias pues como a la institución de Cornare La alcaldía también se ha manifestado Se ha manifestado, pero esperamos que la manifestación sea ya mucho más concreta Ahora a puertas de irnos Más concreta quiero decir que un respaldo económico Porque necesitamos el respaldo económico Porque si bien es cierto nosotros hemos hecho muchas actividades Como vender solteritas, oleas, arroz con leche, sándwiches de pollo, de atún Los papás han estado supremamente comprometidos Los papás del Santo Tomás también han estado supremamente O sea, la comunidad educativa es impresionante Los muchachos, los docentes que también siempre nos compran Muchas gracias a todos mis compañeros del Santo Tomás Los quiero mucho Sí, siempre nos apoyan Entonces son muy bonitos Porque todos los días me preguntan como Julia ¿Cómo va? No sé qué Y bueno Nos vamos a hacer un bingo Pues puedo decir las actividades que vamos a hacer Vamos a hacer un bingo bailable el día 6 de octubre Estamos definiendo Sí, ya casi para irnos Entonces vamos a hacer ese bingo Vamos a hacer la presentación de la obra el 31 de septiembre El 30 El 30, perdón, el 30 Es que estoy así El 30 de septiembre Y ahorita el que más, más, más pronto vamos a hacer Es que tenemos un acto cultural Junto con Plural y Leo Es que es la nueva El nuevo centro cultural que hay acá en Guarne Entonces las chicas nos escribieron por Facebook Y nos dijeron como que Hey Julia, te queremos ayudar para recolectar dinero ¿Qué vamos a hacer? Y ya bueno, no, listo Hagamos un acto cultural Un evento cultural Lo vamos a hacer el próximo 23 de septiembre Y se llama Churrunguistunguis Saltimbanques, Arlequines y Cuenteros Entonces los esperamos en Plural y Leo Eso queda ahí diagonal a la Iglesia Santana Tenemos cuatro actos culturales Uno a las siete, uno a las ocho, uno a las nueve Y otro a las diez Para los que como a nosotros nos gusta mucho la noche Entonces ahí tenemos pues formas para que nos colaboren También tenemos unos bonos de apoyo Son unos bonos para los negocios de Guarne Son en forma de calcomanía Entonces las calcomanías dicen Este negocio apoya a la cultura guarneña Y nos vamos con cáncer Con el colectivo de cáncer para Argentina Y los apoyamos Entonces esas calcomanías se las vamos a estar como Es una forma de un bono de apoyo Entonces los bonos de apoyo son de treinta mil Y de cincuenta mil Para las personas que nos quieren apoyar Para las personas O sea, para las que no son de los negocios Sino personas común y corriente Pues particulares Tenemos unos bonos en forma de antifases Que también pues nos pueden apoyar Con esa clase de bonos Y estaremos presentando zapatos En el Teatro de Sociedad de Mejoras Públicas Como les dije El treinta de septiembre Y vamos a representar a Guarne Ahorita el veintisiete de septiembre En el Festival de Teatro En el municipio de Sonzón Ok, nos faltó hora Y lugar del bingo bailable Todavía no está definido No está definido el lugar Pero sí, pues la fecha es el seis de septiembre Perdón, el seis de octubre Seis de octubre Seis de octubre Ya saben, estén pendientes de las redes sociales Instagram y Facebook Del colectivo de Teatro Cáncer ¿Los encuentran así? ¿O dónde más pueden obtener información de estas fechas? No, nosotros pues ya esta semana Vamos a empezar a pegar los afiches De Churrunguis, Tunguis, Saltimbanques, Arlequines y Cuenteros Que estaremos con Plural y Leo Un nombre muy sonoro, Churrunguis, Tunguis Churrunguis, Tunguis, sí Muy paisa, por cierto Y zapatos, esa sí ya me imagino que ya tienen la fecha y la hora Sí, es el 31 Perdón, sigo con el 31 Es por la noche, pero no nos has dicho a qué horas Es a las 7 de la noche vamos a estar presentando la obra La boletería la encontramos allá afuera Sí, la boletería O también con los integrantes del colectivo Y no, es que de aquí para abajo tenemos muchas actividades O sea, no solamente ir a Buenos Aires Sino que también estaremos haciendo la Casa del Terror De estar a cargo de nosotros Y también estaremos representando a Guarne en el Festival de Teatro en Jericó Y también estaremos representando a Guarne en el Festival en la Unión de Gato Entonces de aquí para abajo tenemos Ah bueno, y también con la Plataforma Juvenil Estaremos para el Bicentenario de Guarne Presentando la Hora de Teatro Los Vargas Una familia que achispa y embriaga Que se trata sobre La Tapetosa Una familia de acá de Guarne Súper tradicional Y también estamos elaborando una comparsa Sobre los comuneros de Guarne Para el Bicentenario Para el Acto Central del Bicentenario de Guarne Definitivamente hacen metástasis por X o por Y O sea, nos faltó hablar de todas las tarimas que habían pisado Porque han pisado montones O sea, si este año van a pisar todo ese montón No me quiero imaginar en siete años cuántas han recorrido Ya se nos está acabando el tiempo Pero quiero que Juan Manuel me responda ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que te has llevado con cáncer? La familiaridad Pues más que un grupo, un colectivo, un desparche, un hobby Es una familia Porque ya todos nos conocemos Los reproches Las mañas Entonces, sí, somos una familia Qué bonito eso Se nos acabó el programa Muchísimas gracias por estar con nosotros En serio que me muero de ganas por ver Zapatos Créanme que allá estaré el 30 de septiembre 30, 30 de septiembre La hora la miraré por Facebook y por Instagram Y los felicito por ese trabajo que están haciendo Les deseamos lo mejor para Argentina Que es muy bacano hacer una notica después de que lleguen De cómo les fue Grabaremos Te vamos a grabar una nota especial desde allá de Argentina Para que no la presentes Pero por favor, por favor La estamos esperando ya con las ideas Ay, yo quiero hacer un agradecimiento también a Cable Plus Pues muchas gracias a la gente de Cable Plus Porque siempre nos hacen notas Porque permitirnos estar en este programa Siempre nos han apoyado muchísimo Y las notas que nos han hecho Nos han servido mucho para participar en festivales Porque a veces en los festivales te dicen como que Ve, tenés que mandar reportes de medios de comunicación Y los de Cable Plus siempre nos han mandado a Darwin Gracias Darwin, siempre es ex alumno mío Yo ahorita tengo una frase que dice Que es mejor tener ex alumnos que plata Total Es mejor tener ex alumnos de plata No, 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 no De plata Ex alumnos que plata No, pero es mejor tenerlos con plata Pero bueno No, a todos mis ex alumnos un beso Los quiero mucho Bueno chicos, a ustedes también Un abrazo y nos vemos el próximo viernes Chao Un abrazo y nos vemos el próximo viernes 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 Un abrazo y nos vemos el próximo viernes